El famoso cantante Charlie Floo ha desaparecido. Mocesito, que te lances a esa oficina. Estoy más seguro que hay un micrófono ahí. Tu mamá se llamaba Yameli Montoya. Lo demás te lo voy a decir cuando me pagues. Y la culpa la tengo yo que voy de babotas ahí siguiendo. A ver, a ver, ¿ahora qué les pasa? Nada, no pasó nada. Pero lo que pasa es que a este asuncio le dijeron que es que su mamá se llama Yameli. Pues se enfrega, se fue a meter un mugrero y a buscarla. Pues casi nos matan. No, a ver, no, casi nos matan no, doña Estrita. No, no se preocupe. Fui a buscar a mis papás. Los quiero encontrar. Carnal, ¿sabes cuánta gente con apellido Montoya ha vivido en esta corona? Bueno, pues me voy a seguir buscando. ¿Montoya? Yo me acuerdo de una familia Montoya. Bueno, no estoy diciendo que sea la familia de tu mamá, pero los mataron a todos. ¿Cómo? Si era una pareja que tenía una fondita en el puerto. ¿En San Félix? Ajá. Desde ya venimos, jefa. Fue en un robo. Después la abuelita murió en un incendio. Una tragedia. Pues ya no se supo más. ¿Sabes qué creo, Carnal? Yo pienso que toda esta gente que te está marcando solamente quiere estafarte. Te da en el hombro una señora que está muerta. Ni siquiera seamos si es tu mamá y hasta tampoco hay cómo comprobarlo. ¿O no, jefa? Mi amor, a lo mejor no es tu familia. Bueno. Entonces, no nos vamos a pagar el ratito. Diana, amiga. Hola, oye, ¿saben algo de Charly? Perdón que te insista, pero la prensa, los tranzos, medios, todo el mundo me está preguntando. Mira, ¿me puedes hacer un favor? ¿Te puedes decir a todo el mundo que Charly sigue en un centro de rehabilitación? Es que eso le dijimos a Vanessa y queremos seguirle diciendo eso a todo el mundo. Ok. Bueno, te reitero que cuentas conmigo, para lo que sea. Pero no. ¿Cómo estás? Todavía me duele. Bien. Bien, ya sabes que bien. ¿Quieres ver? Mira. Ay, no, Charly, mira. No, 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 no. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Ay, mi amor. Oye. Vanessa no sabe nada de esto, ¿verdad? No sabe, no sabe nada de lo que está pasando. No, tranquilo. Ella y los demás piensan que estás en un centro de rehabilitación. Me da gusto. Gracias. ¿Por qué no te avisaste que venías? ¿Por qué no me encuentras? Porque no podía. Estaba incomunicado. Estaba metido en una bodega. No sabía qué hacer. Bueno, pero qué bueno que ya pasó y estás con nosotras. Sí. La cosa es que todavía no ha pasado. ¿Cómo? ¿Te acuerdas que te dije que cerraras la oficina y que no dejaras pasar a nadie? ¿Sí? Lo hiciste. Claro. Ok, qué bueno. Mi tía Monchis cree que hay un soplón en la oficina. Es por eso que nos encontraron y es por eso que nos persiguieron. Bueno, ¿quién crees que sea? No tengo idea. Bueno, mi amor, ¿quieres que haga algo? ¿Necesitas algo? ¿Te ayudo? Que me des besitos y que me abraces mucho. ¿Y tú cómo vas con uno de tus papás biológicos? La verdad no tan bien. El tipo este no va a volver a aparecer. De cualquier forma sigo ahorrando, ¿no? Pues sí, pues se parece porque me estaba pidiendo muchísimo dinero. Bueno, pero tú sabes que yo te lo puedo prestar. Se me olvida que tú eres pudiente. No, estoy ahorrando de lo del modelaje. Me parece bastante sabio. Y si quieres podemos ir a la casa por el dinero. No, 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 no. No te preocupes. De igual manera yo creo que lo más probable es que yo me vuelva a llamar. Mira, yo no creo que eso pase. De todas maneras, si pasara, que no va a pasar, pues me tienes a mí. ¿Y qué más necesitas, eh? Sí eres mi que favorito. Sí, y no solo favorito, también soy guapo. ¿Qué más? Búsquenle. No, no hay nada. ¿Qué más? Rey. Se me está doliendo mucho. ¿Ves? Te dije que tenías que quedar en casa. No, no, no. Quedé en casa, tenemos que encontrar esto. Tienes que descansar. ¿Qué es eso? Hola, Peralta. ¿Ya en movimiento por acá? Sí, ya regresó el jefe, está con la señora en la oficina. Pero espéreme, es que no puede usted pasar. No te preocupes, Peralta, está bien. Pero, señorita. Charlie, no sabía que ya estabas aquí. Sí, acá estoy. Ay, ¿pero qué pasó? ¿Se me dieron a robar o algo? Perdón, es que la señorita Lari se pasó. ¿Pero qué pasó? ¿Qué un terremoto y no me di cuenta? No, a ver, no, don Tlantante. Espérate, Peralta, no pasa nada. Simplemente que estábamos... Había mucho polvo y queríamos salir. Estamos abogelando el lugar. Ah, bueno. ¿Por qué no está aquí la gente de servicio? Enseguida la traigo, señora. Gracias. Ay, perdón, eh. No, ¿saben qué? Eh, yo tengo una cita para ver algo de Cris Vega. Entonces, pues, me voy a la cita. Qué bueno que ya estés aquí. Lari, espérate. Te quería agradecer nada más por todo lo que has hecho. Tiana me dijo lo mucho que la ayudaste en este tiempo que yo estuve afuera. Entonces, muchas gracias. Hay nada que agradecer. A ver si estamos. Gracias. Nos vemos al rato. Con cuidado. Sí. A ver, no, tú no vas a correr a nadie. No, sin saber quién es el soplón, justamente. Y no por mí, por mi tío. ¿Qué haces? Hablando con mi tío Monchis. Me dijo que la forma más segura de comunicarnos es por mail. Charlie, ¿por qué no dejas de tener contacto con él? Si ubicas que por él casi te matan. No, 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 no. Casi me matan por culpa del soplón, aunque no sabemos quién es, no por mi tío Monchis. Todos los días veo las noticias. Están a punto de agarrarlo. ¿Por qué no dejas que se hunda solo? No lo voy a dejar huir solo, Diana. ¿No entiendes? Le debo muchas cosas. ¿Qué le debes que sea más importante que nosotros, que somos tu familia, la carrera que nos ha costado tanto construirla? ¿Qué? Listo. Yemilí Montoya ya pasó al mundo de los acostados. ¿Ya de plano? Nada más que me debes. Mira. Sea como sea, Monchis es mi tío. Es mi familia. Yo sé que a lo mejor tú no lo puedes entender porque tu familia nunca te ha apoyado. Y sí. Está bien. Escríbele. Escríbele todo lo que tú quieras. Pero te vas a acordar de mí. Ese tipo te va a terminar hundiendo. ¿Qué pasó, Peralta? ¿Dónde va? ¿A hacer mi ronda como siempre, don Axel? No, nada de eso. A ver, por favor, ábrame la oficina. ¿Ahorita? Sí, ahorita. Es que ya casi me voy, señor. Bueno, no se esté quejando. Ábreme, por favor. Está bien. ¿Cómo va el encargo? Bien, papi. Ya hablé con Peralta, pero me dijo el güey que va a tardar mucho en descargarse porque hay que bajar cosas del servidor, no sé, de computadoras. Pero estaba pensando que mientras podía pasar por una chiquita hay que quedarte en tu casa. ¿Tú no vas a pasar por una chiquita, Axel? Sí, caer en mi casa, pero después de hacer lo que te pedí. A ver, vas a ir a la oficina para que hagas lo que te pedí porque no confío en nadie, güey. ¿Entiendes? ¿Lo vas a hacer? Ya, listo. ¿Qué onda? ¿Listos por party? Sí. Bueno, ¿y Wendy? Eh, es que ella llega ya. Bueno, si quiere, me diga conmigo. No, yo traigo mi coche, gracias. Yo también traigo coche, gracias. Bueno, pues, entonces, los veo en la casa. Gracias. Dale, pues. Ay, qué raro que sí le haya dado el día a todos, ¿no? Ya sabes cómo es Charlie, exagerado con todo. Vámonos. Vamos. A ver qué tal la fiesta. Quiero decirles nada más que esto es lo que yo necesitaba. Necesitaba tener a mi familia su sanguínea aquí conmigo y mi familia del alma. Los quiero y gracias por estar aquí. Es bonito reencontrarse con viejas amistades, pero es más bonito también encontrarme con nuevas amistades. Entonces, por eso quiero hacer un brindis. Salud. Salud. Salud, chavos. Salud. A mí. Parece ser que mañana por fin voy a saber quiénes son mis papás. Esta es la vida que Monchis escogió vivir. Pero eso no quiere decir que yo quiera que tú te dediques a lo mismo. ¿Por qué tu insistencia siempre con Larry? ¿Por qué no puedes estar feliz por mí que por primera vez estoy haciendo algo que me gusta? Habías perdido el sentido de tu vida y ella te lo vino a recordar. Sí, quédate. Mi sangre en mis ojos de tanto llorar es la turbia mirada que jamás olvidarás y al caer herido perdón suplicarás y solo al final mi alma descansará. Tienda porque llegó tu depredador tú me robaste toda la ilusión tu mente solo sabe de traición eres la serpiente que me... No, no. No, no.